Son muchas calles de tierra que están en esta cuadrícula de Vigidalgo, Darragueira, Esquiú que acabamos de terminar, todo lo que tiene que ver con Madero, que es esta que estamos ahora. Eso va a permitir fundamentalmente conectar estas manzanas enteras, estos macizos de tierra donde la gente vivía rodeado de barro, de tierra, de muchas dificultades para acceder, la ambulancia, el patrullero, el camión de basura. Los autos particulares y la posibilidad de conectarlo con toda la urbanización de San Martín, de poder conectarlo con las calles de asfalto y por supuesto con la avenida Márquez. La posibilidad de que estos lugares que quedaron postergados, que después de 40, 45 años siguen teniendo calle de tierra, podamos ir integrándolos a la vida social y a la calidad que tenemos que ir logrando en todos los barrios de San Martín. Estamos felices todos los vecinos porque hace muchísimos años que esperábamos las obras, nunca llegaban y bueno, llegaron en buena hora. Esto te da fuerza para seguir adelante, para seguir luchando. Hace 8 años que estoy acá, hace 30 años que los vecinos operan asfalto y la verdad que el foro vecinal sirvió mucho. Y las autoridades han escuchado el viejo reclamo hoy en día y la verdad que es muy bueno. Estamos trabajando hoy en más de 10 frentes con calles de pavimento, un promedio de casi 100 cuadras se están haciendo a lo largo del 2015, ya se hicieron alrededor de 180 calles de pavimento sobre tierra y el objetivo es poder cumplir, cumplir con los vecinos, cumplir con tantos años de espera y que el municipio pueda estar presente, pueda estar cerca de los vecinos, pueda realmente darles esta que es la respuesta más importante, más inmediata que necesita un frentista, una familia, poder salir de su calle y no tener que embarrarse, poder los chicos salir e ir a la escuela sin el barro, en los pies y en las zapatillas, la posibilidad de que entre la ambulancia, el patrullero. Bueno, tiene que ver con un barrio que va saliendo adelante, con un San Martín, con una ciudad que todos los días estamos dando pasos para mejorar con el único objetivo de vivir mejor todos los días.